Dibi Dibi DJ Me Tolda Yo nunca lo había antes Hehthal Donde yo ven en los platos Donde yo ven en los platos Sombras en muchos lugares Persiguen a Black Comar Le tengo van sori for you Porque no me dejo pisar Me quieren eliminar Pero no son de mi sangre Soy inmortal como pueden ver Y si me invitan pa' la guerra iré No problem Chico, este año te digo no quiero problema Si no quieres más guerra pues saca tu bandera Con el si no hay paz si no quieres morir Pues lo hago por ti, por mi no es Chico, este año te digo no quiero problema Si no quieres más guerra pues saca tu bandera Con el si no hay paz si no quieres morir Pues lo hago por ti, por mi no es Muchos en la calle ya me están comentando Que si Blanco Mar está cantando o bailando Lo que ellos no saben es que yo voy progresando Me descritico, mi nombre está difamando Ellos se molestan y yo aquí voy triunfando Mencionan Blanco Mar y locos van quedando Aquí yo no utilizo el alma pa' matarte con mi lírica Este año tendrás tu que enterarte Siete pies bajo la tierra cuando me veas en escena Seré tu pesadilla pa' tu pedir mi coserna Check it, vengo a catarlo ahí llegue Check, throw me, yo te hechizo con mi Hocus Pocus Tú no, mucho más en la industria de locuros Y empieces tirando lo suyo, no es ninguna hazaña Aire que te caiga en mi trapa La tapa cerrada, pipi, pipi, cerrada En los muertos, lágrimas en los ojos y yo contento Pero sigue, con tu vida no te rindes Hey Genesis, cuidado conmigo, soy tu enemy La Fori, bebimos en tu velorio y a tu memory Emotion, fue lo que vivimos todos en Cimety El show te lo dedicamos ahora sí Digo muévelo, digo, digo, muévelo Y digo, muévelo, digo, digo, muévelo Y digo, muévelo, digo, muévelo Y digo, muévelo, digo, digo, mu... Si es rapear fuera un libro Mi lírica fuera la Biblia Lo que le molesta, el envidioso Yo sé que es la fama mía Yo no tujo nada de tos Y en mi boca llevo un bombo Y para la chica en el bolsillo No me falta el condón Hey Condón Hey Condón Hey Este es el baby baby cat Que viene a cantar En el 95 represent the hype squad Yo selecta Show the rhythm Oye menena, oye menena, mira vengo Baby cat cantando el reggae Oye menena, oye menena, mira vengo Baby cat cantando el reggae Tengo cara del bien fuerte, no que inventes papá Yo me quedo con mi estilo, no me podrás apagar Cara del bien fuerte, no que inventes papá Bienvenidos a mi barrio que te voy a enseñar y cora Para la chica que le gusta menial cora Para la chica que le gusta pegar cora Para la chica mira curvosa cora Y yo en las poni a gozar bobo Y ellos ven en los platos Y ellos ven en los platos Platos, platos Hey